Recuerdos de mi memoria fue en el año 2000 Es un equipo de fútbol que lo quiero hasta morir Mucho talento y nobleza, sobre todo humildad Dentro de los corazones, nuestros grandes jugadores El alma se dejará Vallenama nuestro nombre, brotan nuestras emociones Cuando salimos al campo Y la gente nos recibe, y la gente se anima Con cariños y aplausos Cuando pierde pues se llora, pero siempre con firmeza Lucharemos con honor Porque el Ballinamar te lleva en el corazón Es nuestro equipo de fútbol Ballinamar campeón Me dejo el alma en el campo Todo por esa afición Los colores de mi equipo Es el negro y el rojo Representan ilusiones Pues el rojo es mi sangre Y el negro representa Lo que son las emociones Y que nadie tenga duda De que nuestra camiseta Se imprenda en sudor Me dejo el alma en el campo Como un buen jugador Consiguiendo la victoria Todo por esa afición Cainamar Se lleva En el corazón Corazón Corazón